10 con 45, noticias de último minuto, buenos días a todos, te actualiza y nos vamos rápidamente a algo que está ocurriendo en la zona sur de Santiago. Josefina Valenzuela, un tiroteo que ha dejado a una víctima fatal, cuéntanos qué ocurrió, adelante. Estamos precisamente en la comuna de Puente Alto, en el sector de Bajo de Mena, y le quiero mostrar, porque aquí a mi espalda, en este service centro, ocurrió hace pocos minutos un intento de asalto. Este auto gris que ustedes ven acá, iba una mujer que fue la que intentó ser asaltada por el auto blanco que vemos allá al fondo, de hecho, detrás de ese auto está la persona que fue abatida en este intercambio. Les contamos lo que pasó, llegó una mujer en este auto gris, en este Toyota, a cargar su auto, echarle benzina, y mientras lo hacía, se bajó del auto, se aproximó del auto blanco, bajaron dos sujetos y trataron de abordarla, trataron de asaltarla, de robarle el auto. En esto llegó la PDI, los vieron, se acercaron, se bajaron, se presentaron y hubo un intercambio de tiroteo, una balacera, en donde una de estas personas, de los posibles asaltantes, fue abatido. Esto fue lo que pasó hace pocos minutos de esta mañana, la otra persona que estaba en este mismo punto, fue un joven de 16 años que salió herido y ya fue trasladado al hospital Sotero del Río. Pero tenemos declaraciones de testigos que estuvieron en este momento, en este mismo Servicentro, en esta COPEC, viendo lo que pasó este posible asalto a horas de esta mañana. Pasemos a escuchar. Yo estaba caminando para allá con mis compañeros, cuando de repente intervinieron aquí, estaban asaltando la camioneta. Vale amigo, muchas gracias. ¿Y escucharon los disparos en ese minuto? Sí, sonaron como cinco disparos. Como cinco disparos, mamá. ¿Este es todo sacachado? No, yo, como le digo, iba caminando hacia la... a depositar un dinero, así que escuché como unos gritos, miré para atrás y aquí estaban asaltando la camioneta. Bueno, una situación bien confusa aparentemente, según lo que nos decía Josefina y lo que estábamos viendo ayer en las declaraciones, en el cual una mujer es abordada por sujetos en otro automóvil y, por suerte, de alguna manera llega a la PDI, ve esta situación y es este tiroteo que se produce. Josefina, ¿pero ahí hay mayor información respecto de si los sujetos se bajan de inmediato y atacan con pistolas o es la PDI la que comienza? Porque tú me dijiste, llegó la PDI y se presentó. Sí, precisamente cuando se bajan los sujetos estaban amenazando con armas a la mujer que conducía este auto gris. Entonces iba pasando justo por acá al frente la PDI y vieron esta situación, se bajan y les dicen, por favor, que bajen las armas, una situación que no sucede. Y ahí comienza el tiroteo, comienzan los balazos, obviamente ahí fue cuando se le da, se le pega un tiro a una de las personas que se bajó de este auto blanco, fallece en este mismo lugar, la otra persona, como le decíamos, está herida, pero está estable en el hospital Sotero del Rigo, aquí en esta misma comuna. Y la tercera persona que iba manejando el auto escapó y actualmente se encuentra prófugo, no se sabe cuál es el paradero de esta persona. Ahora, no se sabe si ya estaban dateadas estas personas y venían persiguiendo a este auto gris en el que estaba esta mujer, o fue una cuestión sustancial y que en este momento se encontraron con la mujer y decidieron tratar de asaltarla. Por eso es los antecedentes que tenemos hasta el momento de lo que ocurrió en este servicentro de la comuna de Puente Alto. Bueno, a estar con máximo cuidado, gracias Josefina por ese reporte, sobre todo en estos días, verdad, los primeros del mes, finales de mes, donde se registran los pagos y desgraciadamente los atracos en general tienden a incrementarse, sobre todo en estas fechas.